Solita se va, ok, le gusta perrear de mi en duro pa' la party Pongue rico perrear con usted Que me fascina como tu camino, mi bonita combina, hasta sus uñas son finas Su ropita de vitrina, bikini pa' la piscina, le confundí a casa al lado mío pa' que sea mi vecina Quiero desarte, thank you, quiero chingarte, I wanna fuck you, ay, sin desultar Le gusta perrear de mi en duro pa' la party Pongue rico perrear con usted, me di yo que tenía marihuana y la Solo dame tiempo, dame un momentico, tú sabes que yo soy guerrero Chica a Fresa le gusta a Disney, maneja un mini Rompe las redes cuando se pone bikini, solo ve y no fuma Philly A toda mi hasta la voy a hacer aprender Mientras va al party, subo un video, se pone perra para el perro Pégate, pégate, pégate Pégate, y tú te pegas y yo me voy a pegar más La uni, follamos en el acto, 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 pide contacto, acto, acto, pide contacto Adivina dónde estoy No haría algo así por nada del mundo Juro que jamás, 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 de verdad, jamás, me sería un rapo No es posible, ¿lo oí? Te compro una victoria, y Messi los modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella Contigo, pues Pende, pende, pende I got bras in Atlanta Somos bichas, pero no pierdas la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola Las mujeres me las como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor El de los noventa, esa carita agridulce En la que me siento una piche, una menta Pa' mamártela y rompertela Se acerca un poco a poco Y yo queriendo que me baile Luego me dijo, vamos, que te enseño bueno Cuando me dicen lo hermosa que soy Yo humildemente Ya lo sé Ya lo sé Me tienen viciado Wow, wow Hace cuerpecito, le doy golpes de estado Baby, que tú tienes que me tienen viciado Tú estás chuki Cara linda, besé media puti Tu gato te dejó solo en la disco La reina pa' mí estás soltera Me estoy cogiendo la escena Tú seas esta soltera Me estoy cogiendo la escena Cuando me dicen lo hermosa que soy Yo humildemente Ya lo sé Ya lo sé Me estoy cogiendo la escena Tú seas esta soltera Como a ti Tú seas esta soltera Como a ti She's in the background And she says I wish that I could feel La cadera DJ Goldie Buena Goldie Buena El booty grande pero rico La menea La cadera Te comas los pedazos de goma ¿Querís que te la comas? Ay, es broma Si querís no es broma Oh, está de hondo Pa, pa, pa Son un bombón Son un bombón Son un bombón Mueve ese bomb Mueve ese bomb Mueve ese bomb Bum Ella apretó Se hizo nuevo en la boobie Ese equipaje Guantan más que un boom Se va a quemarle en el Bum A Deje 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 Y entonces O sea, yo le escribí Saca los cariñosos O sea, que los saque O sea, para que cuando yo llegue Ya no estén Saca Saca los cariñosos ¿Con qué empezamos? Podríamos empezar Con Los besos, ¿no? Esas veces que nada te sale bien Das lo mejor de ti Pero nada sale como tú esperabas ¿Qué le parece? Desamorra La cana bailando sola Me gusta Y no se comporta Me dice tranqui Que la relación está rota Este cuerpo Chocan y chocan